Ahora, típico problema de probabilidad, tú tienes una una con dos bolas azules y tres rojas, ¿vale? Y ahora, sacas dos bolas. Con reemplazamiento. Primero, con reemplazamiento. Que vuelves a meter la bola después de mirarla. Entonces, si vuelves a meter la bola después de mirarla, la urna se te queda igual. 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 Como diría Eduard Ponsat. La urna se queda igual. La célula, la célula humana, está formada por... Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga roja? ¿Y cuál es la probabilidad de que te salga azul? De que te salga roja, hay ley de Laplace. Casos favorables, tres. Casos posibles, cinco. Y azul, dos de cinco. Si la vuelvo a sacar, la vuelvo a meter. Y saco una bola, la probabilidad de que te salga roja, vuelve a ser la misma. A medida que sea azul, la misma. Roja, tres quintos. Y azul, dos quintos. ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan dos azules? Pues para que te salgan dos azules, hay que seguir este camino. Y cuando se sigue un camino dentro de un árbol, se multiplican las probabilidades. Dos quintos por dos quintos. Cuatro partido veinticinco. ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan dos rojas? Dos rojas serían tres quintos por tres quintos. Nueve partido veinticinco. Y de que te salga una roja y un azul, ojo cuidado, no importa el orden. Habría que tirar o por aquí, o por aquí. O sea, tres quintos por dos quintos, que la primera sea roja y la segunda azul. O que la primera sea azul y la segunda roja. Sería seis partido veinticinco más seis partido veinticinco, que es doce partido veinticinco. Si te fijas, la suma de todas las probabilidades es nueve y seis, quince, veintiuno y cuatro, veinticinco. Veinticinco de veinticinco. Uno. Como tiene que ser. Ahora vamos a hacer el mismo, pero sin reemplazamiento. Entonces la cosa cambia. La cosa cambia porque la cosa cambia. Ya no hay las mismas bolas. Vamos a ver. Si saco una roja primero, ¿cómo queda la urna? Dos azules y dos rojas. Azul como el mar azul. Y si sale una azul, me quedan tres rojas y una azul. ¿Cuál es la prueba de que me salga roja? ¿Y de que me salga azul? ¿De que me salga roja de la urna esta? ¿Y azul? Entonces, ¿la cosa cambia? Porque ahora, para que sean dos azules, me tiene que salir dos quintos por un cuarto. Que son dos partido veinte. Dos rojas, tres quintos por dos cuartos. Seis partido veinte. Que me salga roja y azul. Puede ser roja y azul por aquí. Tres quintos por dos cuartos. O azul y roja. Dos quintos por tres cuartos. Y bien, seis veinteavos más seis veinteavos. Doce veinteavos. Adiós. Si te fijas las probabilidades, dos veinteavos, seis veinteavos, seis veinteavos y seis veinteavos suman dieciocho veinte. Veinte veinteavos que es uno. ¿Cómo te ha quedado? Se le dana... Si te fijas las probabilidades, dos veinteavos que te sai. ¡Tres veinteavos! Si te fijas las probabilidades, dos veinteavos, seis veinteavos que te salga. Que se le dana...